Ned Flanders quiere venganza y contrató a una banda de delincuentes, ¿ven? Presos, unos mafiosos, gente que está ahí, pandilleros, ¿para qué? Para matar a los Simpsons por tantos años de que le robaran cosas. Flanders, te voy a matar, Flanders, voy a vengarte. Creo que le pegué a ese nomás. Uy, 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 se realmó, amigo, no sabía que tenían armas. Pará, 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 no era para tanto, no era para tanto. Aguantá, amigo, aguantá, te digo, ¿eh? Uy, 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 ahí se pelados en la red. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, querés pelear? ¡No! ¡Lisa, no! ¿Lisa, qué haces? Le estoy tratando de salvar de estos hijos de puta. ¡Lisa, pegale a él! Están re locos los Simpsons, amigo. Tomá. Eso, pegásela a él, no a mí. Dame algo, dame una pala, ahí está. ¿Dónde está, Lisa? ¡Opa, amigo! ¿Eh? ¿Qué pasa? Tomá. Me gusta tu, tu. ¡Homero! ¡Homero, la puta madre! Mirá, mirá, ahí está, ahí está. Ahí lo bajé Homero, boludo. Ah, no tenía que bajar Homero, lo peor. Ah, menos mal, porque está vivo. No va, vos. Uy, se me rompió todo. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Está re bravo, boludo. Está re bravo. Creo que si matamos a Flanders primero. Si matamos a Flanders... Flanders está ahí tirado. Flanders está ahí tirado. ¿Está muerto? No, Flanders no está muerto. Pero ahora va a estar. Uy, uy. Borró. Tomá vos también. La narizota, eso. Me encantaría tener un objeto contundente. Me voy a meter acá por la casa. Un hacha, listo. Me voy a meter por acá. ¡March! Te ayudo, Marsh. Te ayudé, Marsh. No, te ayudé. Marsh. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No me dejan escapar. No me dejan escapar. No me dejan escapar. No me dejan escapar. Piña, piña ha pasado a un lado. Hay que dependerse. Ataque de piñas, me lo importa Super ataque de piñas Verena está quedando con todo Un safe No puedo salir, no lo puedo creer Una espada Una espada de fuego, amigo Una señora, se acabó Murió Se murió Listo Me cargué una barra de energía, más o menos Bueno, vamos a ayudar Listo Boludo, me cargué a todos los de la parrilla Me cargué a los de la parrilla, perfecto Ahí está Flanders, boludo, y tengo esta espada Vamos a matar a Flanders ¿Dónde vas? Uy no, la espada se me rompió con ese bow Ah, no importa, pero tengo Berserker Flanders está junto a él Murió Flanders Murió Flanders Por la ciudad, hay que destruir el cuerpo No llegué Ahora sí, ahora sí Ahora sí Oh, Lisa Uh, Lisa, boludo, la quiero salvar Me viene a pegar con un fierro de auto Lisa, vos no sos así Una pala clavada, la carota Listo, la clave en una pala así de frente en la cara Tiene que causar un efecto Lisa, Lisa me sigue No, Lisa, escucha que te parió Me subo acá arriba, listo ¿Cómo puede hacerla acá arriba, no? ¡Ah, sí puedo! ¡No! ¡Lisa, no! ¡Lisa, no! Ok, me voy a bajar Lisa está viva, boludo, porque es re poderosa Lisa Comen ustedes dos ¿Qué es esta puerta con el candado? Hay una puerta con un candado Bueno, acá lo tengo bastante liquidado el asunto El problema es ahí adentro El problema es acá adentro ¿Qué? ¿Ese? Uh, ese chinito ¿Qué ninja? ¡Ah! ¡Buenas, señora! ¡Buenas, señoras! ¡Buenas, señoras! La inerte barra de carbón La inerte barra de carbón, boludo ¡Uy, boludo! Está re pigante esto, boludo Pero tengo la barra de carbón, boludo A ver, me subo arriba de la casa No se puede bajar por acá ¡Ah! ¡Mirá esto, boludo! Alguien dejó un ametrallador acá para el que se suba ¡Listo! Tengo una caja de 47, boludo ¡Mirá! ¡Mirá la inerte barra de carbón! ¡Mirá la inerte barra de carbón! ¡Fuiste, Lisa! ¡Mirá! No se levanta, ¿no? No se levanta ¡Mirá la inerte barra de carbón! Y ahora sí, amigo ¡No! ¡March! ¡March! Tengo que explicarte algo, man ¡Lizaste de arriba y por ahí no está bien! ¿Ok? Así que lo importante es que otra posibilidad Creo que no se levanta más Tiene la cabeza completamente ahuecada ya No debería levantarse, ¿no? ¿Se levanta? ¡Oh! 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 ¡No me podés pegar! ¡Vos tenés manos! ¡No me pega! Omar, ya ahora no tenés cabeza ¡Ahora sí! ¡No me vas a poder pegar! ¡Mira, homero! ¡Tengo que poner orden, loco! ¡Oh! ¡Berra, boludo! ¡Mira, boludo! ¿Un jamón? ¡Oh! ¡Casi me mata, boludo! ¡Uy, tío, mero! Se murió Se levanta Ahí está, los armé, boludo ¿Qué caras de acá, boludo? Arriba, se están cagando mega piñas, ¿no? A ver Listo Bueno, tengo toda liberada la parte de abajo Ahora falta salvar a los chicos Que ya está muerto, ¿no? Uh, mirá Ahí está Bart cagándose a piñas, boludo Uh, una llave Listo, tengo la llave esa De la puerta secreta Hello, motherfuckers ¿Nadie más acá? Oh, hijo de puta Aguantá, Bart Aguantá Aguantá Aguantá, Bart Aguantá, Bart Aguantá, Bart Aguantá, Bart Aguantá, Bart Aguantá, Bart Uy, estoy en el baño encerrado con Bart No Me mató Dejale de pegar Tengo una espada, amigo Listo Te dejaste de pegar, boludo Ahora tengo dos armas Uh, uh, uh Cierto que se arma el tiroteo Acá zarpado No está bueno estar contra los que Tomá Tienen armas, no se eliminan los Ahí está Liza enseguida Liza enseguida se pone la gorra, boludo Y Liza Le rompí la nariz Ahí está, amigo Eso Tomá Uy, Dios Pero ¿Te gusta guitarrear? Tomá Tomá, Bostekamp Saqué la mitad de la cabeza Ahí viene Marsh En defensa de sus libros Pero no, Marsh No, Marsh Tomá, Bostekamp Tomá Tengo este Para pegar cara, boludo Tomá, hijo de puta Con un bife Con un churrasco Le saqué un brazo Con un churrasco Le saqué un brazo Tomá, Bostekamp No, Mero No me vengas a pegar a mi Pero, ahí yo sé Eso, ahí está ¿Quién es? Uh, ahí ya está Ahí vienen para mí Con todo Y estos ahora están en cuero Antes estaban con ropa Uh, Bar y Bostekamp Bar y Bostekamp Están agarrando a piña Con una señora Este es un pesutti Me parece, eh Un pesutti Ah, no No era un pesutti Murió el toque Tomá, señor Vengan ¿Quieres una piña, vos? Tomá Tengo una pila, boludo Ok, necesito un objeto contundente, boludo Si no Listo Tomá, guacho Tengo nivel berserker Voy a hacer algo Que no pensé que iba a hacer nunca Yo vine acá Yo vine acá A salvar a los Simpsons Y ahora me estoy peleando Contra los Simpsons O sea, no funcionó el plan Tomá Muerto Muerto El clavo No hay clavo, ¿ven? No hay clavo No hay clavo No hay clavo No hay clavo Está bien Está bien Estaba agarrando a piña Hace un montón de tiempo Ah, no sirve más esto Listo Sirve para tirársela a alguien En la cabeza Yo lo siento mucho, muchachos Pero No hay clavo Berserker Tomá, Bart Tomá Se acabó, Bart Se acabó, guisa Listo Despedazaditos Listo Y estos dos En el cozo También En el garage Uno Todos muertos Listo Ok 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 De pedacea Bart y Alisa Mira la patita Mirá la patita Ahí tirada No puedo creer Bart Me encanta Bart Vamos a los de acá afuera Tomá Marche en la cabezota Te la comiste ¿Están todos muertos acá? ¿Están todos en el piso vos? Ah, no Están todos vivos No puedo creerlo No puedo creerlo Voy a agarrarme La energía Esa gratis Está ahí arriba Energía gratis Sí Ah, y acá tengo vida También Ah, y una bazooka Y una bazooka Esto es una bazooka Una ballesta De tres flechas De verdad Esta hay que usarla Así Para grupos ¿Ves? La dancé a la mierda Buenas hijos de puta Ah, rompí la ballesta ¿Listo? Uh, ahí viene Homero re enojado Porque le liquidé a los pibes Homero, te quedaste sin cabeza Yo también Ok Flanders Homero Y los niños Eliminados Yo venía a salvarlo Y tuve que hacerlo peor ¿Sabés qué? Tengo que tener mucho cuidado Igual, eh Porque Uh, acá está Marsh Todavía, eh Rescato Marsh Listo Y ahora Somos amigos Eso Andá a rescatar a los pibes A los pibes que están por ahí Están por ahí tirados Fijate Si sale afuera Me caga tiro, boludo A ver, en la casa Está vacía Acá no hay Acá no hay gente peleando Acá hay gente Se la di Se la di Toma Creo que Marsh no tiene brazos En este momento Si no me equivoco Listo Lo siento mucho Marsh Smite Listo Eliminada La tuve que hacer Tuve que convertirme En un dios Para ganar esta partida ¿Viste? ¿Viste? Está Milhouse Acá En el Adentro de la casa Boludo Uno, boludo Dejalo a Milhouse Chabón Dejalo a Milhouse Dejá Milhouse 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 Te rescaté, boludo Milhouse Estamos vivos No se escucha Nadie pelear Milhouse Tranquilo Acá abajo Hay una puerta secreta Acá Que la vamos a abrir ahora Listo ¿Qué hay acá? Ah, no Ah, están re divirtiendo Ustedes acá La enorme cabezota ¿Ok? Ya entendido, boludo Listo Uh, hay un grandote Vamos Vamos afuera Vamos afuera Vamos afuera Que peleen Que vengan a pelear Que vengan a pelear Afuera, boludo Si quieren pelear Toma, boludo Toma Ahí está Dale de atrás Dale de atrás Dale una buena de atrás Dale una buena de atrás Toma Ahí está Pégasela Le pego una adelante Uy, se me rompió el bacha Ah, no Show way Lo tiré a la mierda Vamos a cagarlo a piña Venir Venir, Milhouse Vamos a cagarlo a piña Milhouse Toma Dale, dásela Milhouse Milhouse Usó su inútil Será Gary Coleman En vez de Milhouse No le pude tirar con eso No hay nada Acá tirado ¿Listo? ¿Lo volteaste? Listo Muy bien, boludo Ya está, caducó Caducó Al auto Al auto Al auto Al auto Bueno, no se quiere ir Que se quede Que se quede Porque es bueno ¿Eh? ¿Y vos sabés lo que podés hacer Si sos bueno? Darles Darle al botón de suscripción De mi canal Y darle like al video Si te gustó Y por supuesto Volver en el próximo video Que voy a sacar Pasado mañana Corré 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 Se escapó Nos vemos